Suscríbanse a mi canal, denle likes a mis videos, me consulta una mujer de Colombia lo siguiente, me dice Rodrigo, yo hace 6 meses, estoy leyéndolo, consulté a una vidente en Colombia, aparentemente en Colombia, y me dijo que yo tenía un salamiento y ruina en mi vida, y que por eso mi compañero me había dejado. Bueno, interrumpo acá, después sigo leyendo. Cuando los motivos de una ruptura, la persona no los puede explicar, no los puede entender, porque que alguien que es tu amor te deja, de la noche a la mañana, o empieza a cambiar en el último mes o en los últimos meses y te deja, tú lo primero es que no aceptas que la persona puede ser que no te ame más, que se cansó, que terminó el ciclo, que realmente la persona no era feliz a tu lado, y esto no significa que la persona ahora que se fue lejos de ti esté feliz con otra persona, o esté feliz sola, eso es otra historia distinta. Pero uno no acepta, uno no acepta al principio cuáles pueden ser las causas reales de una separación, que por supuesto también puede haber causas mágicas o de malas vibraciones, o de la energía de envidiosos, o también entierros en pateón de cementerio, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que cuando uno no comprende las causas de que la relación no funcionó y los dos son responsables, y el otro se desinteresó, se desconectó emocionalmente de ti, no le interesan más tus necesidades, sino que piensa en un cambio, cuando uno no entiende todo esto, uno tiende a buscar una explicación mágica, que en algunos casos la explicación mágica es real, ¿no? Porque en algunos casos sí hay magia negra, pero en este caso puntualmente, de acuerdo a lo que me dices tú, a lo que yo siento, a la información que tú me das, yo te aseguro que no, que acá no hay ningún salamiento, ni trabajo en cementerio, ni magia negra. Ahora, como muchos brujos no saben hacer este trabajo de una manera mucho más profunda, se quedan en lo superficial, en lo elemental, como no pueden explicarte esto que te explico yo, inmediatamente recurren a lo mismo que le dicen a todas las personas todos los días, porque le dicen los brujos, la gran mayoría dicen lo mismo todos los días a todos, que alguien te hizo un amarre, que alguien te hizo un salamiento, que alguien te enterró en el panteón del cementerio, que alguien te trabajó con tierra del cementerio, etc., 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 que hay que hacer una limpieza, un endulzamiento. Ahora, si esto en este caso fuera cierto, tu pareja volvería contigo, estaría ahora contigo. Esto demuestra que no fue cierto todo eso, me comprendes, porque yo no veo que alguien te haya, que haya tenido un, digamos, un especial interés en joderte la vida a ti, a tu pareja, y haya salado a la relación. No lo hizo nadie, eso cuesta dinero, hay que reforzar el trabajo, y eso se paga también, y hay que volver a reforzar el trabajo cada tanto. Y además, si esto fuera cierto, esto le penetra a una pareja que está funcionando mal, que no es feliz, que está agrietada la relación, que no está fluyendo bien la energía entre dos personas, lo cual significa que para que tente un trabajo de magia negra tiene que haber una crisis. O sea, no tiene que ser fuerte la relación, o sea, tiene que estar débil la relación de amor, ¿se entiende? Entonces, si tú te quedas con la idea de que has sido salada, o has sido enterrada en el cementerio, nunca vas a entender las causas reales de por qué tu pareja se separó de ti, y por lo tanto, si no entiendes las causas reales, probablemente a tu próxima relación vuelvas a llevar la misma manera de ser en una relación, la misma comunicación, el mismo modelo de relación vas a tener. Si ya te fracasó una vez, te vas a fracasar por segunda vez, ¿me entiendes? Y acá no hay culpable, ni tú ni él, hay responsables, los dos son responsables que no haya funcionado la relación. Seguramente él mucho más que tú, ¿eh? Seguramente él ha hecho las cosas mal, estoy contigo en eso, pero hay que buscar la explicación real. Y con esto no digo que no existan las magias negras, digo que en este caso no la hay, nada más, digo que no la hay.